Hola y bienvenidos a Ichiyonokanacer, esto es un feto no prisa zagar y bueno tenemos otra esta esta en el top 10 de la plataforma de la N japonesa ya tiene su primera temporada nos lanzaron una segunda temporada que es una bomba de información esa es la cuestión todo mundo hace como que referencia que cree que todo esto es obviamente entretenimiento puro sacado de un manga y que el manga también no tiene conexiones pero la idea que viene aquí es bien clara con lo que respecta a esta serie vamos a ir comenzando con que ya nos habían entregado una primera parte que aquí la vas a encontrar en el canal y cuando termine si no la has visto te voy a dejar el recuadrito pues ahora nos entregan esta segunda ahorita les voy a poner la captura para que sepan de que estamos hablando esta es Alicia al borde de la línea temporada 2 o Alice in Borderland que obviamente está basada en un manga del mismo nombre no sé si tenga la existencia del anime yo supongo y si no me corrigen tiene ocho capítulos en su haber la segunda temporada y es clarísima quienes tenemos aquí en pantalla el chico es nada más y nada menos que Arizu y la chava se llama Usagi conejo en pocas palabras que no sería mal interpretación de por qué ponerle una chava Usagi como la de Sailor Moon que significa conejo porque conejo tiene una simbología detrás pero vamos a dejarla de este tamaño hasta aquí en este punto la historia nos va arrancando en un tiroteo masivo recordemos que ellos están al parecer en otro mundo es lo que nos tratan de decir entonces todos los ocho capítulos se va a tratar que ellos van a tener que seguir jugando diferentes juegos con las cartas que se les muestran en estos dirigibles y estar una y otra y otra vez ganando y otros perdiendo cuando empieza toda esta balacera dentro de este supuesto mundo resulta que decimos a canijo que me perdí porque los están baleando así y corriendo por toda la ciudad ok vamos a empezar a ver de qué va el asunto conforme nos van metiendo dentro de la historia y dentro de los juegos pues nos damos cuenta que Arisu y Usagi pues se van como que compenetrando un poco más junto con personajes que ya habían estado en la primera temporada y que pues vendría siendo un entorno según de una Matrix ahora sí que mandándolos a otra dimensión hacer estos juegos y entonces ellos lo que añoran es regresar al supuesto mundo real todo lo estoy haciendo comillando porque cuando te dé la conclusión te vas a quedar de a mil de lo que trata esencialmente y los mensajes dentro de esto para esto pues ahí van en corre que te alcanzo tratando de esquivar a un cuate que que los está pistoleando por todos lados ¿no? y empieza fuerte porque la verdad es así y luego conforme a esto entran a otro juego donde obviamente nos van a presentar a Yamapi y aquí lo vemos así como lo ves es lo único que te puedo enseñar de el personaje que él interpreta a un chico que está estipulado dentro del manga que era músico pero también de buenas a primeras acabó en este supuesto mundo y bueno siempre lo vamos a ver así dices ok lo estoy viendo del torso para arriba no hay problema sin embargo anda en bolerones sin nada nada así como te lo pongo nada todo el mundo está diciendo no pues que que bien se ve que no se que viendo la tarugada física nada más sin entender el verdadero contexto de por qué está así en todo el dos capítulos y medio que aparece en el juego y es como una onda como de quemados no pero al extremo donde están intercambiando puntos hasta que pues o los que están ahí ya de residentes permanentemente se quedan o babaluca o ganan los que acaban de llegar para pasar a otro juego entonces se tienen que poner ahí unos brazaletes y ahí están intercambiando puntos y y pues viendo qué tan leales son no pasando todo todo esto que vemos a Yamapi en bolerones lo que aparece y al final cuando tiene que pasar lo que tiene que pasar con su personaje dice una frase ah ya comprendo finalmente que pues a lo mejor pues no no salgo de este entorno que pues es este entorno que que hay y bien a gusto yo me voy así te lo voy a dejar y tiene todo este un contexto conforme van pasando los juegos pues son bastante ya subidos de de tono y lo que no sabes desde la primera temporada es porque los perdedores acaban perdiendo la vida entrecomillados y entonces así nos van a ir llevando a través de de los juegos pues más bizarros hasta llegar a un punto que todos empiezan a esclarecer en el último capítulo porque parecería que nada más estamos hablando de juegos a lo tonto como la profundidad que tiene Gantz y que cuando llegamos digamos al punto final casi casi que ahí viene todo explicado y te empiezan a caer los 20 y dices que terror que la élite pedorra con sus cuasi amigos estén manejando la dimensión astral porque de eso va y de cierto modo en conjunto con los arcontes así te lo voy a poner porque así está esta historia cuando ya llegan a este punto final que los vemos aquí que viene siendo de las escenas finales vemos que llegan nada más dos que vendrían siendo Arisu y Usagi y desde que llegan en una de las escenas que se meten según esto bañar nada más son ellos dos y se ven unos elefantes como simulando un edén destrozado donde supuestamente estaba el campo de fútbol donde hablan de unos fuegos artificiales y entonces resulta que eso viene en simbología de Adán y Eva que casualidad que nada más estaban ellos dos y que casualidad que en la última escena llegan ellos dos como si llegaran a la cima de algo cuando llegan se encuentran a una mujer para jugar supuestamente el último juego no te estoy quemando la historia te estoy dando toda la simbología que es diferente y luego esta con la que van a jugar no es nada más y nada menos que la reina de corazones investiguen porque la simbología Saturno aquí y luego después de eso pues Arisu tiene que jugar el último juego y por lo tanto ahí nos meten a un entramado del engaño porque esta fulana representaría a un arconte engañando a un ser humano en la dimensión astral que te la pintan como estos juegos aberrantes donde si pierdes ya no existes en esa dimensión astral y te la pintan como que es muy doloroso para ascender allá arriba así te la ponen en Alicia al borde de la línea ahora bien sobre sobre esto que me llamó también mucho la atención dentro de la historia es que mientras les está haciendo un entramado de una mentira les dice algo modificación del ADN les dice que los extraterrestres nos pusieron en la tierra entre broma y en serio la verdad se asoma entre que conforme vaya evolucionando la la humanidad de cierto modo va a buscar en transhumanismo de cierto modo también este va a buscar ser eterno en cuerpos robóticos o en animación suspendida y entonces para divertirse van a tener que crear un mundo virtual donde pase lo que pase en Alicia en Borderland cuando no es así cuando esencialmente casi al final te dijeron verdades y mentiras sobre el origen del ser humano sobre el transhumanismo sobre obviamente la manipulación arconte los tratados arconticos pero tú piensas que todo esto es entretenimiento cuando dices chiflateza y si no busquen todos estos temas que yo les vengo a hablar aquí simbológicamente hablando otra que obviamente de alguna manera en la dimensión nuestra estamos conectados pero cuando venimos aquí hacen el coco wash casi para terminar la serie te dicen que quieres quedarte aquí de permanencia voluntaria y de residente y que cuando llegue tu momento pum y te vas a la fuente o te quieres regresar como los engaños que hacen los arcontes y entonces los que deciden regresar regresan en el tiempo porque también manipulan el tiempo es lo que te quieren decir porque el tiempo no es lineal y los regresan cuando ven esos supuestos fuegos artificiales que ese es un primado negativo de que se los va a llegar la fritura un meteorito y entonces todo lo que vivieron supuestamente fue porque todos ellos que estaban jugando ese juego en el astral manipulado por los arcontes resulta que fue el momento en el chispazo que se murieron y que les dieron escoger quedarse ahí en la dimensión astral y que les llegara su momento para ir a la fuente o regresarse así está Alicia al borde de la línea que me impresionó bastante ver todos los mensajes que te invirtieron al final y que tú ni en cuenta pensando que nada más es la idea del mangaka y que yo me imagino que sí debe de venir el manga pero ya sabemos quienes articulan todo esto a mí me pareció muy interesante digna de ver digna de que la analices porque también hay mucha numerología dentro de esto y la forma en que va terminando en cada capítulo los perdedores también es muy significativo para meter miedo a que quieras trascender o te quieras regresar es interesante lo que viene aquí y bueno si tú ya la viste me puedes dejar en la caja de los comentarios tu comentario a mí me pareció excelente y toda la simbología que manejaron fue bárbara y en la segunda temporada ahora bien pregúntate porque el personaje de Yamapi no traía ropa y siempre se la pasaba así porque obviamente en una dimensión astral ya no sientes ni frío ni calor ni nada y para qué necesitas ropa así de fácil y bueno gracias por suscribirte por darle click a la campanita por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y esta sí creo yo que fue una súper bomba nos vemos en otro video que tengas buen día buena tarde buena noche donde quiera que tengas tu papá y